Se les llaman bicicletas, pero no son bicicletas muchos de esos. Inclusive la problemática es que físicamente tienen los pedales y no se puede pedalear. Los pedales son una simulación para que se puedan comportar como bicicletas y puedan ser aceptados sobre las ciclovías. El aumento de las bicimotos en urbes como la Ciudad de México hacen de vital importancia la necesidad de que se reglamente su comercialización y uso. No se les puede llamar bicicletas si no tienen una asistencia y una mecánica para que tú puedas realmente pedalear. El problema de las que tú estás viendo es que tienen pedales básicamente para no cumplir una norma. Aquellos vehículos donde la velocidad puede ser mayor a 25 kilómetros por hora, básicamente son motocicletas, aunque el motor sea eléctrico. Por lo tanto necesitan estar emplacados y también necesitan traer un casco acorde con las características del vehículo. En mayo de 2024, el gobierno de la Ciudad de México anunció el emplacamiento de estas unidades. Sin embargo, serán necesarias más acciones para la regulación de los nuevos medios de transporte. Es un reto que tiene que ver con las autoridades porque van a tener que empezar a supervisar qué sí es y qué no es una bicicleta. Y cuál de estas que no son requieren reglamentos específicos. Aunque se promocionan como una solución ambiental, ofrecen pocas garantías en ese rubro. Las problemáticas que yo veo son de seguridad, de calidad y de que muy pronto se van a convertir en basura. Creo que tendrían que entrar a regularlas no solamente los institutos de movilidad o las autoridades de movilidad, sino tendría que haber una regulación de la importación de esos vehículos para su durabilidad y su calidad. En este caso, las entidades de eficiencia energética. Muchos de ellos inclusive están utilizando algunas baterías que ni siquiera son de litio, son baterías de plomo. Su fácil acceso y la falta de una regulación específica hacen inminente el crecimiento en la flotilla de estos vehículos. Vamos a empezar a ver la electromovilidad en vehículos que pueden ser conflictivos si no se utilizan de una manera adecuada. Porque es mucho más sencillo comprar una bicicleta eléctrica de 8 mil pesos a pagos. Mira, esa mecánica es inclusive más cara. Entonces va a ser un cambio muy significativo y tiene que ver con la cultura vial. ¡Gracias!